El sol en el invierno muy tonta no se irá y tú no estarás, tú no estarás La noche ya desciende consumando un frío sobre mí ¡Ay qué frío dar! ¡Ay qué frío dar! Bastarían tus caricias para darme la alegría y entonces jamás ¡Oh! Es la vida sin un amor, es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento, un viento frío, como a la choca en la terra y santa en el dolor ¿Qué es la vida sin ti si tú no estás? Fuerte el aplauso para Leonardo Franco, la primera guitarra histórica de los girecutos 51 años de historia en los escenarios del mundo ¡Ponte el aplauso! A ver cómo dice, cómo dice, cómo dice Bastarían tus caricias para darme la alegría y entonces hiciste la madre ¡Oh! Es la vida sin un amor Es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento, un viento frío, como a la choca en la terra y santa en el dolor Lo que es la vida sin ti si tú no estás La, 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 la Es la vida sin ti, si tú no estás Tú no estás ¡Gracias!